mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí venimos saliendo de esta tiendecita porque se viene un muy buen vídeo bastante esperamos y no salga ahí así loco y la muestra ese va a ser un lamido hay varios que llegamos con algo y estamos muy mendigo vamos para con flebes vamos con el tian vamos con el trump y con el competín vamos a ir para allá vamos a ir ahorita a comprar primero unas averitas hay aloxo para poder revolver con eso yo digo que esta papita como que es un color así como medio negrita entonces lo que se parecen a unos doritos incógnitos pues y estos son unos gavilanes pues lo que pongas tú que comen y voy a llegar con unos doritos incógnitos vamos a partir unos tres pedazos y vamos a llegar comiendo pues con un tecito y la chingada y tú voy a llevar otras ahorita pues que no se vayan acá pues ah pues ahí está y hago un dulcecito o algo pues ahí los plebes van a dejar ahí con el coche bueno vamos a comprar las cosas aloxo le voy a grabar cuando lo estemos preparando acá ya ya que llegamos con los plebes vamos a grabar a escondidas y porque sigamos así grabando vamos a grabar a grabar esperamos le guste el vídeo y salga la broma que lo quieras abrir para checarlo y no es normal no se te va a embarrar los dedos porque van tan quedado y gasto madre la guachera parece que por un teléfono hay que decir a what to spec dice madre a tu carolina reaper a ver vamos a ponernos el cinturón porque si no a ver ahí está a la gente plebada niños y niñas dice esta madre que trae está hecha de gato madre dice hecha con carolina reaper y nagawa y perpeper gato madre dice dice que está muy brava dice que te pone los ojos como culebra jajajaja jajajaja lo que dicen los dibujitos si pues te pone como culebra se te enrosca la cosa jajajaja y aquí guachas viene paquetón esta verga paqui wey paqui one ship challenge y es un triángulo wey viene como un dorito wey ahorita que lo abramos pero queremos partirle queremos partirle en varios pedacitos pues no pero primero hay que abrirlo eh primero lo abrimos lo quieres abrir no 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 ahorita cuando tengamos las abritas pues para que no ah si ah guachas ni traigan tu maquina y van a traerse otra santa muerte si dios dicen se les va a morir el fundido jajajaja que a tu madre pues sigan viendo sigan viendo sigan viendo ahí están ahí están el dorito esos dineros no son no wey son incógnitos a ver vamos para traigarte wey no 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 tráete tráetela son grandes no wey grandisimo wey a ver a ver hay una tienda wey aquí no hay incógnitos aquí eh no va no hay morritos wey pues vamos a buscarlo por otro lado tiene que ser de esos huevos porque la cabeza no hace papas negra wey si amor ya vamos a tienda ya compramos mira un tecito para mi no no te para el pal unos chetitos para mi para llegar como que se estuvieron acá comiendo bien tanto mayor o que la ves jajajaja pero vamos a comer una comida china deliciosa ay 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 a ver vamos a probarlo primero antes de pues son los que mas se parecen wey osea que hay manera todavía que iba a ver vega y yo de que si es wey pero que esa ahorita se podrán parecer o vamos a ver vamos a ver mmm que buena esta de amar ingatumai one chip challenge 2023 abusado no te vaya a rozar el dedo porque te dicen chica no a ver y son dos papitas wey no vienen quebradas wey a ver échala de aquí y sabes a cual se parecen wey a la chipotle de barcel es cierto la chipotle de barcel a ver vamos a comprar nooo a tambien se parecen a esta wey ay si tambien a ver comete esa wey no ve como vega eso yo pero si se parecen wey miren no si se parecen si mas o menos mas o menos pues pero pero si si pega el gatazo la no si pega si pega la partiremos tranquilo mas a ver no me queden chila los dedos por la mitad deja por la mitad la garganta por la mitad si 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 pero la quede ese punado para no quede verla debajo ni gana saturo mmm me enchilé la me lave que no se vea la vega hay el plum me enchilé la los dedos aqui vamos a partir para que le toque a mas pues que se lo toque a mas si la toda uno ingato en huele la wey ya me dio el olor de hace rato oh wey huele bien feo wey hasta los dos como me estoy enchilando ya esta mas talista que mi p*** Talera. Ahí está, sí, échaselo. Se me hace que lo voy a partir un poquito más. No, ya, sí, güey. ¿Así? Agarra una para que te lo lleves en los dedos, güey. ¿Cuál? Una de aquí, de esta, güey. Ah, ok, ok, ok. Digo así, verga, de eso no. No, 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 tú te querís, sí, güey. Ay, yo le voy a agarrar así el burro. La bolsa de que tenga más chile, güey. Ya, ya, sí, ya. Ya, ya. Esta que está en prieta, sí. Ya. Para que alcancen a agarrar de los otros, güey. Le tengo miedo, chingada, papá, esa chingada, madre. Ay, dale, dale, en carro, que le hace un anomateconto bonito, güey, muy feo. Así, sin revolver, güey. Lo revolviste a... Ahí está. Pues ahí está, güey. A ver. Pues lo revolviste, pues. Ahí se ven, ahí se ven. Sí, sí. Pero... Y no va a caer. Vamos, vamos, pues. ¿Aquistamos? Yo también voy a llegar comiéndome esta. ¿Cómo pasa que no caigan? Pues sí. Y si no caen, no lo comemos todos. Allá viene, pues. ¿A dónde vamos a llegar de volada? Voy a llegar como que... ¡Ay, qué buena está! La baña. Jalador. Vamos, pues. Sí, es un poquito diferente, pero... No, no, sí, ya. Ahí estamos grabando el móvil con esto. Es que no se sumen ahí arriba. No. Espéreme. Deja verlo. Sí, está grabando. Ahí. Ahí se sumen ahí arriba. Sí, está grabando. No. ¿Qué es lo que? ¿Muchas? No lo sé. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es lo que pasa. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ok. pero ya no va bien no pues una vez un día un día un día el día está bien que va son los raspallelos está bien no es la misma santana de chorizo que te saltan en chorizo vamos no es la misma un metro del historio negro que un negro del del historio negro del historio ah no no es la misma un metro de encaje negro de encaje ya llegaron las princesas ya llegaron las princesas vas a ver este estuvo a mi no vas a aplicar esa yo la aplicaba a un putero esa no me aplicaste la de ay no ay no ay no pues yo no tengo tu ay que huele es carne secca es bastante buena suaguita wey bien mala si verdad que asco que ruido ay cabrón que tiene no que el salido que te la estas comiendo tu no? si que tal prueba que que asco no no está muy hinchiloso eso wey ay ya se cual es no una verga son de las azules ah cual que pezco a la verga wey dame agua hay que probarla todo wey está muy hinchiloso si a mi la vez tiene diferencia wey no mames no mames chan 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 Jenny los hechon contamos un sambio es pollo esā están comiendo bonito nze en pruébala a la virga a ver pruébala a la virga si son de la azul a la virga cuando la atenté con la boca sentí que quemó muérdela 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 yo si la mordí esa 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 muérdele eso negro un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo ahorita lo comien yo sin querer estamos jugando oye espérate llegamos y nos agarraba las buenas agarraba las que no enchilaban oye con la sombra y su cabeza no pica muy perro esa madre ay no vamos es de la paki wey es de paquetito azul no? si el paquetito azul rojo y verde es verde wey me enchilé macizo no no hay no se como hiciste el caso de probarla esta bien buena le dijeron paga una mordida tu yo le voy a pegar otra con razón la primera que agarré me supo muy chingosa era de las normales se le pasó el chile o las otras wey es lo que yo te dije si la vas a meter ya no agarre y empecé a comer yo para desvistarla y estaba bien enchilado wey a la bestia dale una mordida bien bien yo la mordí bien wey escúpela ya en y yo me la escupí aquí en la mano a la verga a la verga es lo que es lo mismo de eso wey agarraste que tanto? a la mitad mas agarre mas agarre mas y dos aromas ahi esta es medio hipo wey es que el puerto ventiloso sabe mala wey es la visita mala hija la maestra es la maestra es la maestra chaval comenta la medio hipo esta sabe muy culero wey este cabezo adios adios sabes que pensé yo es que uff que eran de las quemadas uff toma un toque el pinol wey al principio no wey yo si agarre una no mamá wey ajá 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 chile wey oye pero esa madre ya plebe por seguirle el rollo a tu plebe yo también comer no puedo ni respirar ah wey estas muy enchilosa loco estas muy enchilosa de mala neta cuando dicen que hacen broma no no wey oye yo si creí que estaban menos enchilosas cuando los veian videos y eso a la he visto el vato y la pata que es he hecho guacamayos y salsa wey a la wey no no wey ya la verdad esta yo no yo no que es esto wey es peña fiel wey de aranja a la wey yo le mordé wey don miguel a la wey señor le me mordí Cuando nunca me han echado tanto. Yo tampoco. Tardamos mucho para que callaran estos plebes. Y el misterioso, el Miguel no decía nada. Que es el un callado. Cielo calma, o será que ya está pasando el... El gasecito. La verde. La azul seguro está más enchilosa, no? Es que nomás sería esa, güey. Oye, ¿cuánto cuesta esto más? 500 bolas, güey. Y cuántas trae? Una. Yo en cuanto me la puse en la boca, me supo como habanero, güey. Pero dice que trae caloría rípera. A mí más que el chileo, es medio asco, güey. Está bien mala. Yo me la comí, y me la veía esta. Yo no me la comí. Está clarísimo. ¿Cómo la trompen? ¿Estás mal, loco? Sí. Sí. No, pero... Ah, pues... Ya hoy en el que de sueño vamos a aplicar la broma a los plebes, y nosotros salimos los más enchilados. Pues para hacerlo al valiente. Pues así, con esta broma enchilosa, vamos a terminar ya este video. Esperemos que les haya gustado. Aquí le aplicamos otra de la broma. 5 retos de fútbol ahorita. Está abierto. El chiquinillo. El chiquinillo, güey. El chiquinillo, ¿ya escuchaste? Ellos están en... Aquí lo voy a echar de cabeza. Mirad, los moncos. Ahí por el PIP. A ver, plebes. Pues espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Y nos vemos en el próximo video. Está el Alejandrillo. Está el Trumpín. Está el Zompetín. Y está el Tiago. Ótale. Dejen su like. Nos vemos.